El Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, permiso para dar inicio a la presentación de procedimientos y movimientos de infantería cuarga. En saludo al 44 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. A tus órdenes, General de Ejército de Canse. Bueno, las voces son muy parecidas a las de España. Vamos a ver ahora un procedimiento de orden cerrado por una compañía de cadetes. Esto es de lo más difícil realmente de ejecutar. Estos movimientos requieren de una preparación excepcional durante semanas y de una coordinación brutal. También la música puede ayudar a cierta medida, pero desde luego es muy muy complicado los movimientos que vamos a ver. Ya lo vimos el año pasado. Imagino que tampoco habrá mucha novedad en cuanto a los movimientos, ya que, bueno, el orden cerrado, pues, con el fusil son siempre los mismos movimientos, ¿no? Al final el número es limitado, pero de todos modos es muy muy complicado. O sea, requiere de un adiestramiento, sobre todo para acordarse de todos los movimientos y todo el orden de movimientos. Es una coreografía perfectamente ensayada y practicada. Los movimientos en marcha, mientras marchas, para mí, desde luego, representan los más difíciles. O sea, aquí este Mosin Nagant, todo, todo lo que, o sea, todo el desfile es de influencia rusa. O sea, no hay detalles de otro tipo de influencias. Y lo podemos ver aquí, incluso en el uso de estos fusiles antiguos Mosin Nagant. Fusil muy característico de la Segunda Guerra Mundial, que aquí está en perfecto estado de revista. Está brillante, como debe estar. Para una actividad, para un acto de este calibre. Vamos, que brilla hasta el fusil. También aquí un pequeño bloque con mujeres. También en El Salvador vimos algo parecido, también de los cadetes. Vimos una presentación, yo diría que más larga, de la que vamos a ver hoy aquí. Pero, pero bueno, de todos modos, ya digo, impresionante. Esto requiere, ya os digo, de un entrenamiento brutal. O sea, de muchas, muchas semanas de preparación. Aquí van a volver al bloque de formación. Esa manera de caminar rusa es, a mí es espectacular. Es de las que más me gusta, eh, sinceramente. El paso, paso ruso. Ahí va, y ya están perfectamente las filas cerradas. Bueno, ha sido una presentación pequeñita, pero bueno, interesante. Interesante, ya digo, mucho, mucho trabajo detrás. Armas. Bueno, las voces son exactamente iguales. General de ejército de Nicaragua, general de ejército, Julio César Avilés Castillo. El bloque ha construido con la presentación. Permito para retirarnos. A sus órdenes, general de ejército. Descanséis. Armas. Bueno, yo podría participar en el desfile nicaragüense. Porque al ser las voces igual, podría enterarme de lo que... Tanto la voz ejecutiva como la preventiva son exactamente iguales que las de España. Entonces, bueno, podría participar en el desfile. Tendría que aprenderme un poco el orden cerrado, pero las voces ya me las sé. Esto es lo mejor de ser militar. Que es una de las pocas profesiones donde te aplauden... ¡Suscríbete al canal!